Es un proyecto que ya se viene trabajando de hace tiempo, pero ya oficialmente arrancaron con la producción del nuevo modelo de Kicks, lo cual nos da mucho gusto porque Aguascalientes nuevamente se consolida como un centro de manufactura ejemplar, donde se apuesta para los nuevos proyectos y que le da vigencia y una nueva trayectoria a los vehículos que se manufacturan aquí en Aguascalientes. De momento Nissan está produciendo su máxima capacidad, no se contempla en este momento que se generen nuevos empleos, sino más bien está utilizándose la capacidad que ya se tiene para la producción de este nuevo modelo, que digamos se está cambiando, ya lo veremos próximamente, su fisonomía o la forma que se ve, pero es la misma gente y la misma línea de producción que se está utilizando para llevar a cabo este modelo. No, es el mismo modelo que se está produciendo actualmente, es de combustión, pero pronto esperamos poder también ya empezar a migrar hacia tecnología de vehículos eléctricos aquí en Aguascalientes, que es para lo cual estamos haciendo un estudio, un análisis en este momento, de la mano con Nissan y que nos permitirá que Aguascalientes pueda transitar a la migración, a la implementación de lo que son vehículos eléctricos. Y todo esto viene acompañado, no solamente de los vehículos, sino de lo que se requiere alrededor de la industria. No, por el contrario, lo hemos visto en los comunicados que lleva a cabo Nissan, la industria automotriz, particularmente Nissan, pues su compromiso sigue firme, de seguir creciendo, seguir utilizando Aguascalientes como su base de manufactura. Y, como les comentaba, ellos están actualmente a su máxima capacidad de producción, por lo cual, pues digamos que sigue este impulso de manera fuerte a la parte automotriz. Y lo que estamos buscando es complementar, por ejemplo, en otras áreas, si pudiéramos traer otros modelos o inclusive algo que ya estamos viendo, es la migración o la implementación de tecnología para fabricar ya, ensamblar y fabricar en Aguascalientes lo que son los vehículos eléctricos.